No quiero que me conteste esta carta Después de que tú la leas puedes romperla Le escribo para decirte lo que mis labios Por mucho tiempo callaron tantos agravios No quiero que me conteste esta carta No quiero saber ya nada de tu vida Si cuando vivimos juntos no te importaba Hoy soy para ti tal vez menos que nada No quiero saber de ti No espero contestación Si tienes un nuevo amor Ojalá y que seas feliz El tiempo te enseñará Mil cosas que hay que aprender Pues no puedes engañar Por costumbre o por placer No quiero que me contestes esta carta No quiero que me conteste esta carta No quiero que me conteste esta carta No quiero saber ya nada de tu vida Si cuando vivimos juntos no te importaba Hoy soy para ti tal vez menos que nada ¡Sale! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!